hola espero que te encuentres muy bien el día de hoy quería enseñarte cómo empiezo a planear un mes o las páginas que considero que siempre deben estar dentro de mi planeación mensual en el bullet journal entonces es un video que espero que disfrutes este es mi bullet journal es uno muy especial que me regaló un amigo por ahí ya te había comentado y lo que sí te digo es no empecé yo a planear con un bullet journal con hojas punteadas la verdad es que empecé con un cuaderno con hojas de raya pero ahorita ya lo he usado durante los últimos tres años pues sí me gusta mucho el que los puntitos no me interrumpen tanto los diseños que hago entonces si tienes oportunidad de tener un cuaderno punteado te lo sugiero si no no es ni súper indispensable ni algo que no puedas hacer en otro cuaderno si es que no tienes esa oportunidad bueno entonces en el mes de noviembre yo elegí trabajar con esta imagen por lo general tengo imágenes que voy guardando en pinterest tengo un board en donde voy guardando imágenes que me inspiran y esta era una imagen que ya tenía yo tiempo queriendo utilizar y no había encontrado el momento o el tema adecuado por lo general yo planeo o trato de planear mi bullet journal por temas y paletas de colores no siempre soy muy exitosa haciéndolo pero pues bueno es la idea que he tenido durante algún tiempo y entonces esta imagen pues me gustó mucho y decidí utilizarla al hacerle pues el corte de lo que es el fondo y la figura y en medio poner el calendario mensual como ves el calendario lo hice en una hoja de papel para darle un poquito más de color planeación del mes y utilicé plumas de colores para darle un poquito también de color este washi tape que utilicé en esta ocasión me dio un paquete de tres me gustó mucho se llama expression scotch o scotch expressions y me gustó mucho el detalle que tiene con el dorado y se me hizo que iba muy bien con la imagen como te comentaba yo de repente tengo imágenes por decirte aquí tengo esto que tengo rato queriendo utilizar también y no he no ha habido un mes todavía que me llame pero seguramente vas a ver que más adelante la voy a utilizar en algún en alguna planeación mensual o en alguna colección también utilicé en esta ocasión una calcomanía que dice hello november fue un poquito flojita y no quise hacer yo las letras no batallar verdad pero se me hizo que iba con el tono del washi y que le daba un buen buen aire y se ve elegante y sencillo y a la vez esté colorido lo que sí te puedo decir es que al utilizar hojas de papel hay que tener mucho cuidado con los dobleces del medio como ves pues no es que esté mal cortado o quizás sí pero es más bien que al estar doblando las hojas pues se va doblando esta hojita de papel entonces pues es algo que consideres hay a quienes de repente nos molesta mucho y hay quienes están perfectamente tranquilos y contentos con ese tipo de detalles las otras dos hojas aparte de mi planeación mensual que siempre tengo aquí mi calendario por lo que era luego pongo aquí actividades que quiero hacer en ese mes y por supuesto luego lleno el calendario con lo que me toca pero las otras dos secciones que siempre pongo al inicio de mi mes son una hoja para memories que aquí la idea es que yo voy anotando las memorias que tengo del mes cosas que son para mí importantes detalles y pues las voy a anotando y también otra página de thankfulness gratefulness para estar poniendo al menos la idea es que el poner una cada día por las cosas por las cuales estoy agradecida alguna cosa por la cual estoy agradecida porque pues es un muy buen hábito y se me hace que estas dos páginas juntas se complementen muy bien ya que tienen las memorias del mes junto con lo que estás agradecido como ves aquí tampoco me la complique mucho utilicé un sticker que tengo por aquí si ves esta es una que compré por ahí lo que la tienda del dólar y te vienen diferentes formas tengo varias de estas y pues a veces las utilizo para resaltar detalles y en esta ocasión para escribir la palabra memories lo hice con un estilógrafo con un micro porque me gusta utilizar mucho suelto para la página de memories el de grosor número 3 que no es como que ni muy delvedito ni muy graciosito pero sobre todo para títulos me gusta que resalté un poquito más aquí como ves otra vez utilizo un sticker y pues en mi en mi bullet journal ya cuando escribo lo hago con esta pluma que me vino en uno de los bullet journals que compré creo que fue el primero y este incluso ya se le acabó la tinta pero afortunadamente encontré otra pluma que le pude cambiar lo que es el tubito y si más no recuerdo es un punto 5 entonces a la hora de escribir si me gusta que la pluma sea delgadita pero a la hora de hacer títulos dependiendo lo que esté buscando si me gusta que resalte entonces pues como te puedes dar cuenta no es muy difícil decorar el bullet journal te digo con una serie de stickers con un poquito de washi en dos plumas tienes para iniciar la planeación de tu mes te invito a que me pongas en los comentarios que te gustaría saber de cómo realizo yo la decoración de mis de mis actividades mensuales de mis colecciones en bullet journal y por ahí yo te voy a ir poniendo los tips y datos de los materiales que puedes utilizar para decorar tu bullet journal entonces muchas gracias si te gustó el vídeo te agradezco que le des un like que compartas y nos vemos pronto hasta luego